Con su chucu 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 que resuena en la fradera va trepando la ladera nuestro tren Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén El trencito del oeste va corriendo por el río escribiendo con el humo en un cielo Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén